El Ejército de Nicaragua, en coordinación con las autoridades municipales, brigadas comunitarias y la Delegación Departamental del Instituto Nacional de Reforestación, participaron en el lanzamiento de la Cruzada Nacional de Reforestación en el Departamento de Río San Juan. Agradeciendo al Ejército Nacional por ponerse a la disposición siempre, para estos eventos, para hacer los viveros, para poner plantas a repicar, para hacer establecimiento en la finca y el acompañamiento general que nos brinda. Esta actividad se realizó en la comunidad Laurel Galán del municipio de San Carlos, con el fin de seguir salvaguardando y protegiendo los recursos naturales con los que cuenta Nicaragua.